Transportarse en la ciudad de Lima es poner a prueba tu estabilidad emocional en todo momento, ya que a cada metro que avancemos nos encontraremos con una de las tantas crudas realidades de nuestro país, y es que tanto conductores como peatones no conocemos la palabra cultura vial. Es por ello que el día de hoy te traigo algunas recomendaciones para ayudarte en tu conducción diaria. Y que pueden evitar posibles accidentes en el tráfico de Lima, y más aún en estas fechas de fin de año del 2022. Sin darle más vuelta, comencemos con el video. ¡Vamos! Lo primero que te recomiendo gente es que traces tu ruta de viaje por medio de aplicativos como el Waze. Esto te ayudará a anticiparte en el tiempo de llegada a tu destino, así como las condiciones de la ruta. Lo siguiente chicos, y para muchos sonará trivial lo que voy a decir, pero trata de buscar una música que te relaje durante todo tu viaje, y pueda ayudarte a controlar el estrés del tráfico de Lima, y evites perder los papeles en plena calle. Lo siguiente gente, mantén en buen estado tus espejos. Recuerda que en el tráfico de Lima, muchos de los conductores suelen pegarse a centímetros de tu auto, por lo que basta que des un mal movimiento para que te lleves tu raspón. Y ojo gente, el uso de los espejos debe ir acompañado con el manejo de tus luces direccionales, por lo que harías un bien a la humanidad que uses tus direccionales cada vez que vayas a girar tu vehículo, y no lo pintes de negro, maldita sea. Lo siguiente es el respeto a las normas de tránsito, y sobre todo a los límites de velocidad. Y muchos dirán, ay que aburrido manejar lento, hasta un niño en su scooter va más rápido, no avanza nada, y un largo ETC. Y lo cierto es que en ciudad no marca diferencia alguna, si pisas a fondo el acelerador y te pones a correr como Toretto. Ya que por ser una ciudad, en algún punto te vas a topar con algún semáforo, peatones que cruzan la pista mirando el celular, rompe muelles e incluso el mismo tráfico, por lo que estarías arriesgando tu vida y el de los demás innecesariamente. Y por último chicos, y no menos importante, recuerden que todos vamos a tener en algún momento uno o varios días de M, por lo que va a depender de nosotros, como reaccionemos ante estos días y estos eventos que se nos presenten, por lo que nuestra inteligencia emocional debe prevalecer, para poder hacer una mejor sociedad en nuestro país. Con esto llegamos al final del video chicos, espero que les pueda servir y les ayude en su conducción diaria, por mi lado me despido, muchas gracias por pertenecer a esta comunidad, y nos vemos en ruta. Chau.